Diego Cadena, el abogado que buscaba testigos para que declararan a favor del expresidente Álvaro Uribe, tenía lo que parecía una espía en la casa de quien para 2018 era su novia, la diseñadora colombo italiana Giovanna Maroso. La conversación telefónica que van a oír a continuación ocurre entre la empleada de la casa de Maroso y Diego Cadena. ¿Todo lo menciona ahorita? ¿Qué ha hecho? Sí, bien, sí señor, bien, bien. Ah, bueno, ¿no la escuchan, no? Ah, no, ya está arriba, está en él, está dormida todavía. Ah, bueno, ¿qué ha pasado, Ana? Cuéntanos. No, nada, doctor. Anoche salió con la de la señora Adriana, a comer y regresaron y ya. ¿Adriana conmigo? Sí, sí, sí. ¿Adriana conmigo? Era de Malabanzur. Ah, ok, ok. Sí, señor. ¿Y cómo era nuestra mano? ¿Bien? ¿Está tranquila? Pues ya tranquila, pero muy pensativa, así de por momentitos, se pone así toda pensativa, así toda cristona. ¿Y usted no le ha preguntado por mí nada, no, cero? ¿No ha dicho nada? No, 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 yo no le he preguntado nada. Lo que ella me ha dicho es que estaban, que están de pelea, no más. Me dijo sí, no solo eso. No sé si me dijo, ¿no? Cuando te llames mucha de la escolta para grabar el carro, me avisas para hacer el cambio, no me ha dicho nada. No, no, no. Nada, es que imagínate cómo es posible que yo le aclarque al niño y coge la taza y la tira en el suelo delante de un poco de gente que a falta de respeto, nada. Uy, no, sí, señor. Uy, sí, tiene toda la razón. ¿Qué falta de educación también? Cuando yo creo que me la tiró en el piso. No, no, no. Eso no se hace. ¿Y también qué se porta usted con él? Sí, nada, pues. Ella siempre está comparando, que el viejito no sé qué, no sé qué. Es como ese viejito. Me lleva 30 años de diferente trabajando. Imagínate. Imagínate. Hola, Giovanna. Soy Guillermo Gómez, periodista del programa Revelados, programa digital audiovisual. Estamos aquí en El Retiro, en tu negocio, y te buscamos porque queremos hacerte una entrevista. Es un nuevo día, y Cadena insiste en indagar por lo que hace su novia. ¿Nana, y qué hizo ella noche? No, llegó tranquila, llegó calladita, se acostó, se tomó un chocolate, no quiso comer, no quiso comer absolutamente nada, y ya, no más, doctor. Listo, ¿no? Con la llegada de otra noche, llega también la inseguridad de Cadena. Llegueme, doctor. ¿Ya llegó, nana? Nada, no ha llegado, doctor. Nada. ¿Y a mí estará bien? Yo creo que está en la bracería con las amigas todavía. ¿Será que todavía? Yo creo. Que no ha llamado. Yo le escribo entonces apenas ella llegue. Listo, nana, gracias. Chao. Pues yo creo que ahí hay un tipo de violencia contra la mujer, que es la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? La ley 1257 de 2008, que es la ley, y todo en Colombia, acerca de las violencias contra las mujeres, define la violencia psicológica o define el daño psicológico como cualquier acción u omisión encaminada a intimidar, amenazar, humillar, violentar o, en este caso, controlar las acciones, los deseos, las decisiones de las mujeres, que son las que suelen ser mayormente víctimas de esta violencia. Entonces, cuando yo escucho el audio, y lo que tú me cuentas, yo identifico que se trata de una violencia psicológica, porque él lo que está haciendo es controlando las acciones de su novio, ¿cierto? Y la Corte Constitucional, ya en múltiple jurisprudencia, nos ha señalado que, por ejemplo, cuando un hombre realiza diferentes acciones encaminadas a controlar lo que hacen sus parejas, sus esposas, sus novias, a saber con quién está, dónde está, con quién habla, a qué hora sale, a qué hora regresa, pues se configuran actos de violencia psicológica. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay algún delito que se pudiera configurar por esta vigilancia? No lo hay. Lamentablemente, en nuestro ordenamiento no se configuraría ningún tipo penal de este tipo. El abogado Cadena no se siente correspondido, y mientras le cuenta su caso a otra mujer, confirma que ha estado vigilando a su novia. Añadame, el tiempo que yo estuve con ella, yo soy penalista, yo soy medio detective. Y yo no le di una maricada en ese sentido, para que para uno no hable lo que no es. Pero conmigo, yo mantenía con los radares prendidos. Es más, lo hemos dicho. Yo sé de cualquier caso... ¿Por qué tienes que andar con los radares prendidos? No, yo... Anda con los radares prendidos, yo sí te debo ir dando ese consejo. Voy a estar en la jugada, pero no le pille nada, te lo juro. O hace las cosas muy bien, pero nunca le pille nada. No le creas. O sea, cuando te vuelva a decir el tema de... Ay, no, mira, Carlos, no le creas. Porque Carlos, ¿qué papel es el noviao? No tiene nada que ver con ella. Ay, hombre, Dios. O sea, el amor es complicado. De verdad. O sea, de verdad, créeme. Yo ya me sé de esa película, porque es que a mí me tocó esa película con estos personajes, y yo sé de ella cómo actúa. O sea, la mujer sobre la que están hablando estuvo involucrada en un proceso donde ella fue resuntamente víctima de maltrato. Pues yo lo primero que tendría que decir es que hay mujeres machistas, y eso viene de que esta sociedad nos ha enseñado a odiar a otras mujeres. En medio de sus fisgoneos, Cadena le revela a la nana de Giovanna Maroso el fin de su relación con ella. ¿Y la jefe, Nana? La jefe está dormida, doctor. Vino como toda ñatica, así, toda como más resfriadita. No, ya tuvimos una pelea y terminamos, Nana. ¿Cómo va a ser, doctor? En el siguiente capítulo, Cadena decidirá declararse seductor. Cadena le revela a la nana de Giovanna Maroso el fin de su relación con ella.